Lo primero que vas a necesitar es sacar el plan de datos de celular, es lo primero lo esencial. Segundo, vas a necesitar la cuenta bancaria porque al momento de registrarte en la plataforma te van a pedir los datos de pago y tienes que poner tus datos bancarios. Número 3, vas a necesitar el Tax By Number o TFN que es un número único que tiene cada persona aquí en Australia para la cuestión de la declaración de impuestos. Esto normalmente lo ayuda a sacar la agencia y se demora entre una y dos semanas. Entonces, por esa razón uno no puede empezar a trabajar de un día para otro en Uber. Número 4, necesitas el ABN o el ABN que es el número que utilizamos las personas que trabajan como independientes en caso de Uber o otro tipo de trabajos, te piden ese número y pues tienes que registrarlo en la plataforma también. Entonces, una vez tengas el TFN vas y sacas el ABN que ese sí te demora como un día, eso sí llega rapidito. Entonces, una vez tengas todo eso vas a registrarte en la plataforma de Uber que eso sí es inmediato. Una vez te registras y de una puedes empezar a trabajar, pero mire que el proceso de sacar el TFN te va a demorar unos días. Entonces, eso es lo primero que tienes que hacer, es lo esencial para iniciar el trabajo y listo, hasta ahí bien. Ahora, después que termines esa serie de pasos, después que ya estés registrado en la plataforma, también debes escoger el vehículo con el que vas a trabajar. Puedes trabajar en bicicleta, puedes trabajar en moto, puedes trabajar en carro. El mayor de los casos trabaja en bicicleta, si estás recién llegado o apenas comienzas, quieres que sea tu primer trabajo, pues la bicicleta es lo más recomendado, que es la más barata. Yo recomiendo que la compres si tienes la posibilidad de hacerlo, porque te puede servir para trabajar y también para movilizarte después si consigues otro trabajo o algo así. Pero, si no, pues uno puede comprar una bicicleta normal. La facilidad de la bicicleta eléctrica es que te va a ayudar mucho aquí, porque hay muchas colinas aquí en Melbourne y a veces un poco más duro en la bicicleta normal para trabajar, más desgastante. Pero igual se puede trabajar, hay mucha gente que lo hace con eso y le va muy bien. Después que ya tengas todo listo, ya estés registrado en la plataforma y tengas tu bicicleta, listo, ya puedes empezar a trabajar. Ya les voy a mostrar en el celular cómo se maneja la aplicación, pero también debes tener en cuenta algunas regulaciones que tiene Australia Cash respecto a las bicicletas o con las normas de tránsito. Pongamos, con la bicicleta no puedes exceder velocidad de 25 km por hora, sea eléctrica o no, y las luces siempre deben estar prendidas. Apenas vean que se va a oscurecer, es mejor prender las luces para evitar cualquier contratiempo con algún policía o algo así. Y también deben usar el casco todo el tiempo. Otra recomendación que les puedo dar es que cuando empiecen el trabajo, primero conozcan las calles y conozcan las normas de tránsito, porque ha habido muchos problemas acá, muchos accidentes, incluso graves, de personas que a veces salen a trabajar porque obviamente lo necesitan, pero no conocen porque es un poco complicado. Entonces, primero tómense el tiempo de conocer las calles, de ir despacio. Otra opción que tienes si no tienes presupuesto para comprar la bicicleta es que la puedes rentar. Acá hay muchas empresas que rentan bicicleta y operan de la siguiente manera. Si tú vas y dices que necesitas una bicicleta para trabajar, ellos te van a pedir un depósito, puede ser de 200 o 150 dólares, dependiendo de la empresa. Y adicional a eso, te van a cobrar la primera semana de renta de la bicicleta. Es decir, si la renta de la bicicleta son 100 por semana, te van a pedir 250 o 200 del depósito y los 100 de la bicicleta. Serían 350 dólares para iniciar ese mismo día. O sea, tenemos que traer dinero de nuestros países para empezar a trabajar. No es como que quiero trabajar y ya, hay que invertir primero. Y adicional a eso, normalmente los contratos de esos alquileres son por un mes. Entonces, si tú te suscribes, es por un mes. Vas a estar pagando cada semana 100 dólares por la bicicleta. O sea, no es como que, ah, yo quiero trabajar una semana y la siguiente no va a trabajar más y entrar a la bicicleta. No, normalmente los contratos son por una semana. No sé si hay algunas otras que no tengan esa cláusula, pero la mayoría sí. Otra cosa que te van a ofrecer al momento de rentar la bicicleta es el seguro para la bicicleta. El seguro antirrobo o seguro anticaída. Que pues yo recomiendo, si pueden, comprenlos. Pongamos el seguro antirrobo o el seguro anticaída. Va a auxiliar más o menos entre los 5 y 10 dólares por semana. No estoy seguro. Más o menos en esos precios o 15 dólares por semana. Y eso te cubre por si en caso tal te roban la bicicleta. No tengas que pagar el total de la bicicleta. Porque pasa mucho acá. Sí, ya sé que Australia es seguro, pero acá también roban. Hay todos los delitos también. Y pues es mejor asegurarse de pronto pagar los 5 o los 10 dólares adicionales por si acaso. O si no, estar muy pendiente. O sea, estar muy pendiente porque pasa, pasa mucho. Bueno, y una vez les entre en la bicicleta, no va a venir la bicicleta sola. Les van a dar un candado para amarrar la bicicleta. Les van a dar el casco. La bicicleta viene con luces. Y les van a dar la batería y un cargador. Porque si la rentan es porque están rentando una bicicleta eléctrica y viene con su cargador. Y bueno, les dan las recomendaciones de cómo cargar la batería y todo eso. Bueno, señores, y antes de empezar, aquí les muestro un tipo de bicicleta que pueden rentar. Esta bicicleta es eléctrica. Aquí viene con la batería aquí. Ahí está conectada. Uno prende la pantalla. Esta pantalla se prende. Y uno empieza a andar. Aquí está el botón como este para acelerar. Aquí se acelera. Tiene direccionales, tiene pitos, tiene las luces. Y bueno, con esta es que les voy a mostrar el recorrido. Vamos a ver cuánto nos hacemos el día de hoy. Y ya, señores, otra cosa que se me olvidaba. Pongamos, este tipo de bicicleta sí la rentan. Solamente necesitan presionar el botón y ella se va solita. No es necesario darle pedal, aunque sí tienen sus pedales. Pero los pedales son muy pequeñitos y la verdad no es que vayas a avanzar mucho. O sea, solo con el botón él te lleva. No es necesario darle pedal. Hay otras eléctricas que sí, tienes que darle primer pedalazo para que ya encienda el motor y arranque. Entonces el motor te impulsa. Pero todo el tiempo tienes que estar pedaleando. Y hay otras que, bueno, las normales si te toca a ti pedalear todo el tiempo. Si les está gustando esta información, les ha servido el video, denle like. Ayúdenme suscribiéndose y compartiendo con esa persona que está pronta a llegar a Australia o que está recién llegada y no sabe cómo iniciar. Bueno, señores, entonces ya estamos aquí listos para empezar a trabajar. Me vine por esta zona cerca a Flinders. Ya estamos aquí en la bicicleta, ya está prendida. Estaba acelerando un poquito, pero ya escampó. Entonces, bueno, les voy a mostrar aquí en la aplicación cómo iniciar a trabajar. Abrimos la aplicación y le vamos a dar en el botón Go para iniciar. Como ven, el saldo está ahora en 0 dólares para empezar. Y son las 12 y 18 de la tarde. Bueno, señores, ya nos llegó el primer pedido. Después de 5 minutos nos van a pagar 5 dólares porque la distancia es cortica. Estamos cerca. De hecho, estamos en la misma calle de donde está el restaurante para ir a recoger. Está aquí al frente. Velo aquí, ya estoy aquí. Bueno, ya entré, recogí el pedido y ahora vamos a mirar en la aplicación para llevárselo al cliente. Le damos aquí verificar orden y nos va a pedir una confirmación. Le decimos que OK. Y después deslizamos en la parte de abajo completar el delivery para que nos muestre la dirección en donde vamos a entregar el pedido. En esta ocasión es 31 Queen Street. Entonces, le damos aquí para que nos mande a Google Maps y nos muestre mejor la ruta. Y yo le doy aquí Start y ahí le va indicando el camino. Una vez llegan, entonces le entregan al cliente y de una van a recibir el dinero. Los 5 dólares que nos prometieron. Aquí están, señores. Y no me demoré ni 2 minutos en entregarse pedido. Entonces, voy a seguir haciendo. Y al final les muestro cuánto me hago. Y les muestro mi mejor y mi peor semana trabajando como delivery. Bueno, señores. Desafortunadamente voy a dejar hasta aquí el día de hoy de trabajar. Porque el celular se me está descargando. Como pueden ver, la batería está en un 5%. Y para suerte mía, no traje el cable para conectar la batería. Y seguirlo cargando y seguir trabajando. Pero bueno, les voy a mostrar lo que he hecho hasta el momento. El historial. Y de una vez les muestro la mejor y la peor semana que he tenido en las veces que he hecho Uber. Entonces, bueno. Miremos aquí. Cerramos la aplicación. Y les va a quedar así. Ahora vamos a mirar el registro del día de hoy. Entonces, aquí tenemos que nos hicimos solamente 23 dólares con 82. Y que duramos online 2 horas con 16 minutos. Hice 4 pedidos solamente en esas 2 horas. Pues, estuvo quieto porque si miramos el promedio de... Bueno, aquí tengo una propina de 1 dólar con 23. Y si miramos el promedio de la hora australiana son 30 dólares como mínimo. Y pues, bueno. Aquí nos estamos ganando solamente 23. Pero bueno, señores. Eso es lo que hay. No siempre se gana bastante. Hay días muy buenos y hay días muy malos también en esta aplicación. Entonces, bueno. En 2 horas. Eso es lo que me estoy haciendo realmente. Bueno. Este es el mayor ingreso que he tenido trabajando como Derivere. 868 dólares del periodo fue el 31 de octubre hasta el 7 de noviembre del año 2022. Fue la vez que trabajé más en esta aplicación. Sabalí todos los días. Pero no la misma cantidad de horas. Aquí me dice 533 dólares con 74. Y 300 dólares que me dieron de promoción. Si no hubiese trabajado con promoción, solamente fueran 500 dólares. Entonces, para que lo tengan ahí presente, con la promoción ayuda mucho. El día de hoy trabajé sin promoción. Entonces, por eso también salió bajito. Y esta es la peor semana que he tenido. Solamente hice 146 dólares con 97 en 4 días que llevaba trabajando. Hice 15 horas online toda la semana. 22 viajes. Y solamente hice esta cantidad. A ver, que si lo dividimos, los 146 entre las 15 horas me estaría dando un promedio de 9, algo por hora. Y estaría muy bajito. Es un promedio malo. Por eso digo que la semana estaba mal. Entonces, para que lo tengan en cuenta también. No siempre son buenos días. Y bueno. Hasta ahí. Bueno, yo creo que con esto ya podemos tener una visión más amplia de cuánto se gana trabajando como delivery en Australia. Señores, y recuerden, mantengan vigilada su bicicleta. Asegúrenla bien porque ya saben que acá la roban bastante. Y también hay diferentes modalidades de estafa. Si quieren ver cuáles son las más comunes acá en Australia, les dejo este video aquí para que vayan a verlo. No siendo más, me despido de ustedes. Nos vemos en un próximo video.